¡Abrimos Videoteca de Robos y fue uno de los títulos en el de 12 a 14 de hoy! Exactamente, es en Barrio Pichincha, donde ocurrió lo que vamos a ver a continuación. Un señor, un papá, reparando el foco en el frente de su casa, sus dos hijos muy chiquititos, lo vamos a ver ahora, en la vereda, jugando en la vereda, cosa que debería ocurrir con total naturalidad y libertad, fíjate. El papá en la escalera, monopatín, bicicleta, los dos nenitos saquean, presten atención a ese delincuente que viene caminando, que sabe que el papá estaba ocupado en otra cosa y lo que va a hacer es arrebatarle el celular de las manos a los chiquititos. Se puede escuchar, hay audio, no solamente es imagen, ¿podemos ponerlo al aire? ¿Podemos escuchar? ¡No! ¡Eh, eh! Son los sonidos que lamentablemente ya estamos acostumbrados a escuchar en las calles de la ciudad, pero en la boca de dos nenes que estaban jugando y se encuentran con una situación así, una situación totalmente traumática para ellos, para cualquier persona, adultos también. Y que de repente entendés que hay ladrones, que existen ladrones, que el celular no lo podés sacar en la calle porque es lo que le queda a estos chicos que para salir a la calle van a preguntar y el ladrón es un pibe también, ¿eh? Mirá la cara, yo siempre digo, se ve claramente en las imágenes, alguien lo tiene que conocer, esa campera, todo se tiene que conocer, en el barrio lo conocen. Bueno, nosotros lo damos a conocer acá por lo menos para que tengan vergüenza en el barrio, para que la familia, lo conozco a los amigos y le digan, che, robale a alguien por lo menos que te pueda correr, no a dos nenitos. ¿Cuántos años tienen los chicos? Le pregunto a la producción. Tres años y seis. Tres y seis años. Bueno, pero vos sabés que yo que soy mamá y todas las mamás, sabés, ¿eh? O sea, que le sacás y te piden el celular y decís, no, no puedo sacar el celular en la calle porque no, porque hay ladrones que te pueden robar el celular. Es meterlos de repente en el mundo real, en este mundo real, el que nos toca lamentablemente vivir a nosotros.